La Procuraduría General de Justicia del Estado informó que ha dado inicio a la averiguación previa penal correspondiente con relación a los hechos registrados el jueves en la carretera Apatsengán-Cuatro Caminos, donde fueron incendiados tres vehículos. Aun cuando ante la Fiscalía Estatal no se ha recibido denuncia respecto a los daños ocasionados a las unidades, el agente del Ministerio Público, auxiliado de peritos criminalistas, se constituyó al lugar para realizar la inspección correspondiente y las diligencias relativas a la averiguación previa penal 023-2014-2, que se dio inicio en contra de quienes resulten responsables por la comisión de hechos delictuosos que habrán de determinarse en el transcurso de la indagatoria. Durante el recorrido realizado por el representante social en distintos puntos del municipio de Paraguaro se localizaron tres unidades incendiadas. Cabe hacer mención que los hechos fueron reportados poco antes de las 3 de la tarde del jueves y horas después fue liberada la circulación por los puntos afectados por los incendios. Con información de Redacción, informa Cuasarte.